Estando sentada en un jardín que se llama el Jardín de Los Ángeles, aquí en Bali, Indonesia, he estado observando la perfección que se ve en este lugar. Perfección en jardines, tiene una vista increíble, llena de naturaleza, y es un lugar lleno de paz y tranquilidad. A un lado del jardín se celebraba una boda, y la novia tenía su buquete de novia que estaba hecho con margaritas, girasoles y rosas. Yo me quedé analizando este buquete, y para mi sorpresa, su significado era mucho más grande que el pequeño arreglo que ella llevaba en sus manos. Miren, la margarita puede parecer frágil, pero es fuerte y resistente, capaz de resistir en los entornos más duros, y resistencia es lo que necesita una relación sólida, para que en el primer remolino que se presente, no se marchite y se acabe. Y no me refiero solamente a una relación de pareja, sino a una relación con uno mismo, porque muchas veces, frente a momentos retadores de la vida, somos nosotras mismas las primeras en tirar la toalla. El girasol, yo les he contado que siempre está girando hacia el sol, buscando la luz, nos enseña la importancia de orientar nuestra vida hacia lo que nos inyecta luz y alegría. Una relación sin estas dos características fácilmente cae al piso como una hoja seca. Y vuelvo y reitero, incluso una relación personal, una persona que no sea capaz de reírse de sus propias equivocaciones, una persona que la amargura rodee su alma, es una persona que no puede gozar de calidad de vida. Y la rosa, la rosa es hermosa, pero también tiene espinas. Lo que me hizo pensar, lo sabía que era esa novia, al tener presente que la belleza y el dolor pueden coexistir sin problema. Entonces, quiero que pienses de qué flores tienes hecho tu propio buquete del amor. Y no necesariamente el amor de pareja, sino tu amor propio también. Yo espero que sea de flores alegres, fuertes y resistentes. Pero tranquila, en caso de que no sea así, te invito a que hoy, en este justo momento, decidas qué flores quieres en tu nuevo buquete. Porque lo bueno de los seres humanos es que todos los días podemos levantarnos y decidir ser mejor que ayer. Comparte esta semilla si te gustó y permite que la sabiduría natural germine en ti. Te espero en todas mis redes sociales, me encuentras como Exploradora del Alma.